Primero multiplicamos como esto, 4 x 2 es 8, 6 x 3 es 18, 6 x 4 es 24 Puede ser simplificado porque puede ser dividido por el mismo número, dividido por 2, 26 dividido por 2 es 13, 24 dividido por 2 es 2, es mayor, por lo que convertimos el mismo número, 12 x which number? is nearest to 13 but not greater, 12 x 2 is 24, is greater, x 1 is 12, ok, is not greater, 13-12 is 1, here, finish